muy buenas mister acólitos que tal estáis bienvenidos a la guarida bienvenidos a arena valor vamos a darle cañita en esta ocasión parece que nos va a tocar y todo y vamos a ir hombre hace uno con el que hace mucho tiempo hay uno hay uno con el que hace mucho tiempo que no voy porque eso de hace mucho que hace que no voy redundante de más dificultad extrema ya lo sabemos ya lo sabemos de hecho zucca está bastante bien bastante en la mierdilla bar gente está muy nerviado pero como hace tanto que no juego con él pues vamos a darle cañita estamos viendo con gente del gremio vale si no me equivoco todos si todos somos del gremio zucca ya sabéis aquel personaje que cuando salió se cargó el meta entero vale lo lanzaron en un mal momento se equivocaron los miembros de tencent se equivocaron con el lanzamiento de zucca y lo que han hecho ha sido básicamente equilibrarlo o nerfeando lo mucho hasta el punto de que prácticamente se ha vuelto totalmente inútil sigue teniendo esa función de poder eliminar fácilmente a los carries pero ahora por ejemplo los magos hay muchos como tulen o incluso lauriel que es además de poder escapar fácilmente de él pueden cargárselo y algunos tiradores como lindis o en última instancia incluso joker que antes de que zucca se acerque es él se lo pueden cargar o como mínimo pueden alejarse de él de modo que bueno ya no es tan fuerte tal tal lo que tendrían que hacer es eliminar parte de los nerfeos que lo han hecho porque sinceramente creo que se han pasado un poquito un poquito vale y a los carries clásicos darles un pequeño retoque de habilidades que tengan algo más de movilidad porque ahora mismo están están fatal bueno vamos con la skin esta que nos tocó en la ruleta ya sabéis aparte de las de lanas tenemos la de zucca no es que me entusiasme pero bueno es una skin decente y voy con muy recomendadas si las dos grupos guerrero explosivo explosivo distribuidor de daño vaya chorrada cambiaremos el último ítem y las botas vamos a dejar esas porque tienen un equipo doble mago chocnar support y alister y además mucho cc solamente con esos dos van a tener mucho control de masas así que cuidadito bueno si chocnar está abajo imagino que se han dado cuenta de que es carrie carrie y support en la línea inferior que ahí es donde está el dragón pero tampoco os fijáis demasiado sabéis cómo es esto vale 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 tengo que ir recordando un poquito azúcar porque me cuesta lo he jugado solamente esta es la segunda o la tercera vez que lo juego o me ha robado y te ha sido con media barra de vida es muy inteligente por tu parte o si vale no se ha lanzado bien esto lo estoy haciendo por mi propio riesgo de gente lo que entra 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 Llevamos esa asistencia Perfecto Ha sido un error de aire y rival No debería haberse quedado tanto rato ahí Y no tengo ni que pirarme de aquí Podemos aguantar Creo Vale, cuidadito Cuidadito Ya tiene el nivel 5, nos saca un nivel Ya subimos Y no es un personaje con el que podamos Tomarnos las cosas a cachondeo Nosotros tampoco, como podéis ver Pero Kriknak tiene mucho daño Lo bueno es que acabamos de bajarle Suficiente vida como para obligarle a volver a base En teoría Va que a Dracob No, nunca, never Nein Primero vamos a limpiar esto Vale ¿Y el segundo impacto, gente? Bueno, el segundo, el tercero, perdón Y ya va Si te digo yo que no me hace falta Es que no me hace falta Está todo calculado, gente A ver, se supone que cada vez que alcanzamos a alguien Con la primaria podemos volver a activarla Hasta un máximo de 3 veces No, de 2 Un segundito No, 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 no Hola Ah, vale, vale, vale No, no, no Es utilizar esto Y luego esto Y luego esto Vale, son 3 saltos en total Vale, vale Se me fue la pinza un poco a mí Ya os lo he dicho He jugado tan poquito con Zuka Puedo contar las veces que he jugado con él Los dedos de una Con los dedos de una mano Oh Llegó Heidi Está Lister ahí Mucho cuidadito con a Lister Que sigue ahí Haciendo presencia Para que no le robemos la visión No es que me preocupe Hola Lister Por si no lo sabes te veo Vale, hace una hora que te estoy viendo Pero es Es bien Es bien que finjas que no Ok Si no siempre voy a ir a por ti Maja Oh yeah Vale, hay que proteger la torre Vale Me importa más esto Que proteger Mi propia oreja Ostras Pero que hace ahí No Lol Pero si hace un segundo estaba aquí No puede ser gente Como corre tanto Pues ya lo siento Alex No me esperaba que Que fuera a pegar ese brinco Es que estaba aquí hace un segundo gente Madre mía que fallo Vamos a hacer que lo paguen Debo decir que me esperaba Hacer más daño Vale, bien Perfecto Vale, lo hemos visto Ahí está Se está yendo para allá No hemos dado al súbdito Que teníamos pegado aquí Vale Mucho cuidadito Vamos yendo para allá No nos importa más el equipo Que la torre Ahí Ahí Qué gustitos ha quedado El señor Zuka Después de ese golpe Todo suyo No, 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 no Dime que no te lo han robado Creo que no Creo que no se lo han robado Ay, qué penita Madre mía Madre mía Pero Hola Si solamente se ha equipado un objeto ¿Cómo puede ser? Nos acaba de reventar Media barra de vida A tortazo limpio Vale, ahora llega Airi Tiene más movilidad que nosotros Ya lo sabéis Tiene ese triple salto Tiene una velocidad de movimiento mayor En las estadísticas No es cosa que se pueda Variar demasiado con los objetos Oh yeah Vale, perfecto Reventamos torre Primera torre No, la primera La hemos tirado también nosotros Pero en la línea inferior Vale, he visto Crickknack Lo gastamos rápido Para que se empiece A reiniciar El cooldown No inicia Hasta que Hemos gastado El último salto Bueno, por lo menos Que lo hayamos preparado Adiós Adiós Sí, sí Que me va a pillar Sleaf Por los huevines Cuidado gente Cuidado Eso es Ahora damos la vuelta Por aquí Y volvemos A dar la vuelta Por aquí No Digo lo pillaré Pues no Vale No esperaba Gastar El ejecutar Automáticamente Pero se nos ha lanzado solo Y nos ha venido bien Así que guay Ha sido un bug del juego Hemos lanzado Las habilidades Tan rápido Que se ha activado solo No sé cómo es posible Este tipo de bug Ya lo hemos encontrado Muchas veces Con cositas Como toro Por ejemplo Vale Esa Esa activación De la secundaria Nada más utilizar La primaria Y auto atacar Vale Es un bug Que está ahí Desde que empezó el juego Prácticamente Lleva más de un año Presente Se han rendido No sé por qué Tampoco lo estaban Llevando tan mal De hecho Su aire se estaba moviendo Muy bien Muy rápido Mejor que nosotros Hemos tenido Una partida floja Floja Pero bueno Zuka no me gusta Ya Quienes me seguís Desde hace tiempo Ya lo sabéis No me gusta Ni pizca De hecho Es probablemente El guerrero Que menos me gusta Sus habilidades Y tal No terminan De encajar Con mi Con mi juego A pesar de que Realmente Son habilidades chulas Vale Movimiento Movimiento Escudo Escudo Y stun En área O sea Es un personaje Que lo ves Y dices tú Coño Pues estas habilidades Encajan con Como soy yo Kamikaze Y un poco temerario Bastante Mucho Muy temerario Pero Por la razón que sea No me llama Hay algo Con Zuka Que no consigo Acostumbrarlo Pero no No me llevo Bien con él Por mucho Que lo intento Gente Hay algo Raro Con este Personaje Pero bueno Eso ya son Cosas mías Que tengo Que solucionar O no No hay ninguna Necesidad Pero bueno Bueno mis Tacolitos Esto va a ser Todo por hoy Vale Partida cortita Yo voy a seguir Jugando aquí Con la gente Luego grabaré También La presentación Del nuevo héroe Antes de que salga Porque ya está ahí Puesto para que lo probéis Así que Nada más Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Un buen like Compartid y comentad Y nos vemos en el próximo vídeo De Arena Fallon Aquí en la guarida Mañana más Y mejor Oh yeah